La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entregó títulos universitarios a 623 profesionales y graduó la primera promoción de maestría en Criminología. Yanira López con los detalles. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago entregó a la sociedad más de 600 nuevos profesionales en la 99ª graduación. El orador invitado, Dr. Ramón Tayad, instruyó a los graduandos a poner en práctica los valores y principios que han sido forjados en ellos, anteponiendo el ser humano y el servicio. Los invito, queridos graduandos, y a todos los aquí presentes, a no desmayar en la construcción de un mundo mejor, en el que tengan primacía las personas sobre las cosas y el servicio sobre el poder, el trabajador sobre el capital y todo lo trascendente sobre los transitorios y pasajeros. Pucamayma graduó la primera promoción de maestría en Criminología. En dicho programa participaron miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, donde recibieron una formación en investigación científica para la prevención y enfrentamiento de la violencia y el delito. Les otorgo los títulos y certificados de magísteres, especialistas, doctores, licenciados, arquitectos, ingenieros y técnicos en sus respectivas áreas de estudio, con todos los derechos y privilegios que estos títulos y certificados conllevan. Desde la fundación de la Pucamayma, en 1962, la Alta Casa de Estudios ha graduado a 84.906 profesionales, contribuyendo a una mejor sociedad. Desde Santiago, de Yanira López, CDN. Y autoridades de medio ambiente en Santiago celebraron el Día Mundial de los Humedales, durante un acto donde ambientalistas mostraron su preocupación por los daños ocasionados a lagunas y fuentes acuíferas importantes de la región norte. La actividad fue desarrollada en los manantiales de Laguna Prieta, espacio convertido en una zona de conflicto ante los planes empresarios de cercar una amplia porción de terreno. Que la gente comprenda la importancia que tienen los humedales. Ese humedal de la Laguna de Saladillo que está en Montecriste en este momento y que está siendo diezmado por los afroceros. Esos humedales que están allá en el Gran Estero, en agua, un lugar hermosísimo con especies endémicas únicas en el mundo, como el caso del drago, que está presente en ese lugar. El drago es como el manglar de la humedal. El parque ecológico que integra en los manantiales por una porción de terreno de 72.956 metros cuadrados es resultado del proceso de recuperación que inició con el ex ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, en 2008 y que se concretizó el 11 de diciembre de 2017 con Francisco Domínguez Brito. Y la Asociación de Venezolanos en Santiago agradeció a la República Dominicana y al mundo la hospitalidad y el apoyo para el rescate pacífico de la democracia en Venezuela que está sumida en una crisis económica, política y social. Los asistentes a la actividad realizada en el edificio Monseñor Roque Adames en Santiago repasaron los lineamientos de la Asamblea Nacional Venezolana que le confirió al presidente de Parlamento Juan Guaidó la autoridad constitucional para desempeñar la presidencia de la República. Agradecer a los países que nos han dado apoyo, a los países europeos pero sobre todo a la República Dominicana que es muy bienvenido su apoyo, lo necesitamos de verdad. Lo que esperamos todos los venezolanos es el cese a la usurpación que Nicolás Maduro decida irse o de la forma que sea pero ya necesitamos que eso sea, que haya el gobierno de transición para que se puedan depurar todos los poderes, el Consejo Nacional Electoral y así poder llamar a unas elecciones libres, justas, democráticas y con los observadores internacionales como deben ser. En la República Dominicana se realizaron actividades simultáneas en solidaridad con sus compatriotas mientras se concreta la transición política que el pueblo venezolano exige en las calles del país. ¡Gracias!